Buenas tardes, jóvenes. El tema que vamos a ver el día de hoy es resolución de sistema de ecuaciones. Resolución de sistema de ecuaciones. ¿Qué es un sistema de ecuaciones? Un sistema de ecuaciones es el que está formado por dos ecuaciones. Y está formado por dos incógnitas. Pueden haber tres incógnitas. En este caso solo hay dos. Dos incógnitas. También se le llama ecuaciones de dos por dos. ¿Por qué de dos por dos? Porque tiene dos ecuaciones y dos letras. Hay otro sistema de ecuación que se llama ecuaciones de tres por tres. Significa tres ecuaciones y tres incógnitas. El sistema de ecuación me sirve a mí y para poder encontrar el mismo valor en ambas incógnitas, en ambas ecuaciones, vamos a obtener el mismo valor. Vamos a relacionar estas dos ecuaciones. Bueno, y para poder resolver un sistema de ecuación, vamos a ver varios métodos. Existen varios métodos para poder resolver sistemas de ecuaciones. ecuaciones. El día de hoy vamos a ver dos. El primer método es el que tenemos aquí, que se llama método de sustitución. Método de sustitución. Bueno, en todos los sistemas de ecuaciones, jóvenes, para poder resolver el primer paso es ordenar. ¿Escucharon, jóvenes? ¿Cuál es el primer paso? Ah, ordenar. Ordenar. En este caso ya está ordenado, pero les voy a explicar cómo es ordenar. Por ejemplo, aquí yo tengo 5 menos 4y es igual a menos 2x. Esta ecuación está desordenado. El orden debe ser así. x, y y el que no tiene letra va a estar después del signo igual. El término independiente va a estar después del signo igual. Este es el orden. Por lo tanto, la ecuación que yo acabo de escribir no está ordenado. Debo ordenarlo. Entonces, lo que debo hacer es pasar este menos 2x al otro miembro. Si está restando, ¿cómo pasa al otro miembro? A sumar. A sumar. Entonces, quedaría 2x. Este 4 menos 4y no lo vamos a pasar al otro miembro. Solo lo bajamos con su mismo signo con su mismo signo. Menos 4y. Y después del signo igual que debe estar, el término independiente. El término que no tiene letra. ¿Cuál es en este caso? 5. 5. ¿Qué signo tiene el 5? Positivo. Positivo, signo más. Y si lo quiero pasar al otro miembro, ¿cómo va a pasar? Positivo. Positivo. Quedaría menos 5. Y aquí ya está ordenado. Ya está ordenado. ¿Preguntas? Profe, primero va la X y luego la Y, ¿verdad? En orden alfabético. Si hay otras letras, por ejemplo, M, N, primero va la M y luego la N. En este caso... No importando el número, ¿verdad? No importa el número. Aquí lo que importa es la letra. X, Y. ¿Por qué el 5 lo bajó en menos? Lo pasé menos porque recuerda que estás sumando aquí. Lo paso al otro miembro, pasa con signo menos. ¿Ya? Profe, de un lado tiene que ir letras y del otro números, ¿verdad? Eso, así debe ser el orden. Bueno, vamos a continuar. Si no, nos vamos a quedar ahí. Bueno, primer paso, ¿cuál es? Ordenar. Ordenar de... Ordenar de mi Niki, amigo. Primer paso es ordenar. Segundo paso es despejar. Vea, por favor, segundo paso es despejar. Solo voy a enumerar las ecuaciones. La ecuación que está arriba va a ser ecuación 1. La ecuación que está abajo va a ser ecuación 2. Entonces, segundo paso es despejar la ecuación número 1. Se mira. La ecuación número 1 lo vamos a despejar. Cualquiera de las dos letras puede despejar X o puede despejar Y. ¿Ya? En este caso, yo voy a despejar X. La primera ecuación, voy a despejar X. Vean cómo lo voy a hacer. Voy a dejar solo X aquí y debo pasar todos los que están con X al otro miembro. Aunque en el otro miembro ya está el 7. Ya está el 7, ahí lo vamos a dejar. Entonces, yo copio el 7. ¿Por qué? Porque ya está en el otro miembro. Entonces, debo pasar los que están con la X. Lo primero que voy a pasar es ese 2Y. Si estás sumando, ¿cómo pasa el otro miembro? Restando. A restar. Pasaría a restar menos 2Y. Pero hay un número que acompaña a la X. ¿Cuál es? ¿Qué es? El 3. ¿Qué relación tiene el 3 y la X? Están multiplicando. ¿Cómo pasa el otro miembro? Dividiendo. Dividiendo. Va a dividir. Dividido. 3. Entonces, ya lo despejé. ¿Alguna duda con el despeje? No, profe. No, profe. Bueno. Profe. Profe. Todos son así los. ¿Esos? Hay ecuaciones donde, por ejemplo, solo está X. No hay un número con X. Entonces, yo. Solo va a quedar así. 7 menos 2Y. No va a haber nada abajo. ¿Ya? Cuando solito está la X. No va a pasar a dividir el 1. Porque el 1. Se entiende que abajo hay un 1. Pero no se escribe. Profe. Y si el 3 fuera positivo. Pasa a ser negativo ahí. ¿No? ¿Verdad? No. Mire, aquí está el 3 positivo. No lo pasé negativo. Quedó igual. ¿Cuándo va a pasar a ser negativo? Cuando está sumando, pasa a restar. Pero, en cambio, aquí está multiplicando. Pasa a dividir con su mismo signo. Cuando está multiplicando, pasa a dividir con su mismo signo. O, si está dividiendo, pasa a multiplicar con su mismo signo. No va a cambiar. Bueno. Tercero paso. Paso 1. Ordenar. Paso 2. Despejar. Cualquiera de las dos letras. Ya sea X o Y. En este caso, yo despejé X. X es igual a 7. Este más 2 se está sumando. Pasa a restar. Y este 3 se está multiplicando. Va a pasar a dividir. Bueno. Paso número 3. En el paso número 3 es sustituir. ¿Y en dónde lo voy a sustituir? Vean, jóvenes. Si yo despejé la primera ecuación, lo voy a sustituir en la segunda ecuación. Es decir, yo voy a copiar toda la ecuación. 4. Pero, en lugar de X, voy a escribir el valor de X. ¿Qué valor tiene X? X es igual a 7 menos 2Y dividido 3. Ese es el valor de X. Entonces, yo lo voy a sustituir. Recuerde que se llama sustitución. Lo voy a sustituir. Entonces, para ello, voy a abrir un paréntesis. Y escribo lo que está aquí. El valor de X que es 7 menos 2Y dividido 3. Recuerde que este es X. Sigo escribiendo lo demás. Menos 3Y. Menos 3Y es igual a menos 2. Menos 2. ¿Vieron qué hice? Lo único que hice fue cambiar la X que está aquí. Lo cambié por el valor que encontramos de X en la primera ecuación. Que es 7 menos 2Y dividido 3. Lo copié acá. ¿Entendimos ahí, jóvenes? Profe, ahí tiene dos menos juntos. No. En donde dice 3Y. Ah, no. Es igual, ¿verdad? Ah, no. Es un signo igual. Lo voy a separar un poco para que se mire. Signo igual. Ahí sí. Ahí, profe. Ahí, profe. Muy profe. Profe. Diga. Entonces, lo único que está en el paréntesis es el del X. Sí, es el valor de X. Aquí está, mire. X es igual a 7 menos 2Y dividido 3. Entonces, este valor fue el que yo escribí en lugar de la X. Gracias, profe. Bueno, siguiente paso. El siguiente paso. No sé si se acuerdan, cuando empezó el ciclo escolar, vimos multiplicación de fracciones. ¿Se acuerdan? Lo voy a repetir aquí, por ejemplo. Tres medios por dos cuartos. ¿Qué se hace? Se multiplican los dos de arriba y los dos que están abajo. ¿Sí? Bueno, aquí tengo una multiplicación de fracciones. El 4 es una fracción que tiene como denominador el 1. Cuando un número no tiene denominador, vamos a entender que tiene un denominador 1. Entonces, el 4 va a multiplicar a lo que está arriba y el 1 a lo que está abajo. Entonces, lo operamos. 4 por 7, 28. Siempre la ley de signos. Más por más, da más. Más por menos. 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 Entonces, quedaría 4 por 2, 8. La y solo lo copio. Ahora, recuerde que abajo del 4 hay un 1. 1 por 3. 3. 3. Abajo escribí el 3. ¿Ya? Y lo demás lo copio. Menos 3y es igual a menos 2. Profe. Profe. Y el ejercicio. Y lo que está anteriormente, ¿no se resuelve? La X que está anteriormente. ¿Este? Ajá. No, esto no lo puedo resolver. Recuerda que aquí lo que hicimos fue despejar. Esto es aparte. Esto es aparte. Esto es lo que estamos haciendo ahorita. Bueno, por favor. Gracias. Bueno. A continuación. Escuchen lo que vamos a hacer. Siguiente paso. Es pasar este menos 3y al otro miembro. ¿Sí? Si está restando, ¿cómo pasa al otro miembro? Sumando. Sumando. ¿Cómo quedaría entonces? Entonces, mire, por favor. 28 menos 3y es igual a menos 2. Entonces, paso este. Está restando. Va a pasar a sumar. Más 3y. Voy a arrimar este signo igual. Bueno. Pero aquí hay un 3. Debo pasar también, jóvenes, este 3 que está aquí. Lo debo pasar al otro miembro. Si está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro? Multiplicando. A multiplicar. Entonces, por 3. ¿Ya vieron qué hice? Lo que hice fue pasar este menos 3y. Está restando. Pasa a sumar. A continuación, pasé este 3 que está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro miembro? A multiplicar. Entonces, opero esto, por favor. Voy a operar. 3 por menos 2. Luego, 3 más 3y. Opero. Vean, por favor. 28 menos 3y es igual a. Más por menos es menos. 3 por 2. 6. Más por más es más. 3 por 3y. 9y. 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 Bueno, no sé si pusieron atención la clase anterior. Llegamos a este punto de la clase anterior. ¿Qué se hace? No sé si alguien se acuerda. Eh, juntar los términos semejantes. Eso. Juntar los términos semejantes. Los que tienen y en un miembro y los que no tienen en el otro miembro. Entonces, quedaría menos 3y. Paso este más 9y. Está sumando. ¿Cómo pasa al otro miembro? Multiplicando. No, está sumando. Está arrestando. Arrestar. Arrestar. 9y. Menos 6. Este menos 6 está ahí. No lo voy a cambiar porque sigue estando en el mismo miembro. Al que voy a cambiar es al 28. Está sumando. ¿Cómo pasa al otro miembro? Arrestando. Menos 28. Opero. Menos 3 menos 9. Menos 12y. Espérense, jóvenes. Aquí, yo me confundí. Aquí es 8. ¿Sí? Es 8, jóvenes. Aquí está el 8. Perdonen. Es 8, ¿sí? Ahora. Menos 8y. Menos 9y. ¿Cuánto queda? Menos 17y. Menos 17y. 17y. Es igual a menos 6 menos 28. Menos 34. Menos 34. Recuerden que lo que queremos es encontrar el valor de y. Entonces, aquí el 17 está multiplicando. Menos 17. Vean ahí el que preguntaba. Menos 17 está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro miembro? Dividiendo. Dividiendo. A dividir con su mismo signo. No le vaya a cambiar de signo. Entonces, menos 34 dividido. Menos 17. ¿Qué valor tiene y entonces? Menos 2. ¿Más 2? Es más 2. Lo voy a explicar por qué es más 2. 34 dividido 17 da 2. Ley de signos. Menos por menos. Más. Por eso aquí es más. ¿Ya? Ya encontré el valor de y. ¿Qué valor tiene y? 2. ¿No ve? Diga. Disculpe. Si por algún caso salgo es que aquí está lloviendo y. Y la. La señal está muy baja. Conmigo también, profe. Jóvenes, yo estoy grabando esto. Lo pueden ver después. ¿Oyeron? Todos. Intentan ingresar. Yo los. Dejo ingresar. ¿Oyeron? Profe. Diga. El 34 dividido por el 17, ¿verdad? Sí. 34. Aquí está, ¿eh? Dividido 17 dio 2. Muy bien, profe. Bueno. Bueno, vamos entonces. Me falta encontrar el valor de y. Perdón, de x. Ya tengo el valor de y. Ahora voy a encontrar el valor de x. ¿Cómo voy a encontrar el valor de x? sustituyendo en el que despejé, en este que despejé, voy a sustituir y con el valor que encontré. ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene? Entonces lo voy a sustituir. x es igual a 7 menos 2. Recuerde que cuando un número y una letra están juntos, significa multiplicación. Por 2 dividido 3. O pero, 7 menos 2 por 2, 4 dividido 3. Ahora, 7 menos 4. 3. Es 3. Es igual a 3 dividido 3. ¿Qué valor tiene x? 1. ¿El valor de x es igual a? 1. 1. Ya tengo los dos valores. El valor de y y el valor de x. Ahora, quiero ver si es cierto. Puedo sustituirlo en cualquiera. Cualquiera de los dos. Me debe dar una igualdad. Es decir, que al sustituirlo aquí, me debe dar 7. Veamos si es cierto. ¿Qué valor tiene x? 1. 1. 3 por 1 es 3. Más 2. ¿Qué valor tiene y? 2. 2. 1 por 2 es 4. 3 más 4. Me dio una igualdad. ¿Ya? Me dio una igualdad. Lo puedo hacer aquí también. Me va a dar menos 2. Bueno, preguntas. ¿Cómo hizo y, profe? No, profe. Sustituir. La igualdad. ¿Qué valor tiene x? 1. 3 por 1. 3. 3. Ahora aquí. Aquí voy a sustituir la y. ¿Qué valor tiene y? 2. 2 por 2. Da 4. Y aquí me dio 3. ¿Se acuerda? 3. 3 más 4. 3 más 4 me da 7. 7. Da una igualdad. Por lo tanto, los números que encontramos son los correctos. Porque da una igualdad. Ponga atención aquí. Hay ocasiones donde, en este caso me dio un número exacto. Pero hay ocasiones donde a usted le va a dar un decimal. Por ejemplo, aquí le hubiera dado. Y es igual a 35 diecisieteavos. ¿Se puede dividir? No. No. No se puede. Le va a dar decimal. Entonces, usted no va a colocar un decimal como respuesta. Lo va a colocar como fracción. O lo va a dejar como fracción. La respuesta es. Y igual a 35 diecisieteavos. ¿Ya? No decimal. Fracción. No. No. Profe. 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 ¿Nos puede ahí escribir la respuesta? ¿En este caso? No. El otro que nos acaba de enseñar. Este. Y es igual a 35 diecisieteavos. La respuesta es esto. Treinta y cinco diecisieteavos. Esa es la respuesta. Ah, bueno. Gracias. Bueno. Voy con el otro porque ya se fue el tiempo. Bueno. El siguiente método. Recuerda que hay varios métodos. Hay varios métodos para encontrar los valores de X y de Y. Vamos ahora al método de. Método de reducción. ¿Cómo se hace el método de reducción? El método de reducción es uno de los más sencillos. Por eso escogí sustitución y reducción. Uno sencillo. Lo que vamos a hacer es copiar las dos ecuaciones. 3X más 2Y es igual a 7. 4X menos 3Y es igual a menos 2. Lo que vamos a hacer aquí es. Por favor, vean esto. Lo que vamos a hacer aquí es. Los que acompañan a X. Vamos a sacar los números. O vamos a copiar los números afuera. Solo que el que está abajo. Lo voy a colocar arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué número está abajo? El 4. ¿Qué número está arriba? 3. Entonces, lo escribo abajo. El que está abajo lo escribo arriba. Y el que está arriba lo escribo abajo. Bueno, a uno de los dos le voy a cambiar de signo. Siempre o usted le puede cambiar al que quiera. Pero para no confundirlos, cambiemos al que está arriba. ¿Qué signo tiene el que está arriba? Más. Si yo lo quiero escribir abajo, lo voy a cambiar de signo. ¿Cómo sería? Menos. Menos. Si estuviera aquí menos 3, entonces aquí sería. Más 3. Más 3. ¿Entendieron ahí? Sí, profesor. Siguiente paso. Lo que vamos a hacer, este 4 va a multiplicar a todos los términos de aquí. Este menos 3 va a multiplicar a todos los términos que están aquí. Ya. Hagámoslo. Siempre la ley de signos. Más por más da más. 4 por 3. 12. X. 4 por 3. 12. X. Más por más da más. 4 por 2. 10. 8. 8. 10. Y 4 por 7. 28. 28. Vamos con el de abajo. Ley de signos. Menos por más. Da menos. 3 por 4. 12. Es 12X. Seguimos el otro. Menos por menos. Da más. No. 3 por 3Y. 9Y. 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 Menos por menos da más. 3 por 2. 6. 6. Ahora. Jóvenes. El propósito de esta multiplicación es encontrar y poder eliminar X. ¿Sí? Poder eliminar X. Si usted ve aquí. 12X menos 12X. 0. Es 0. Pero no se escribe 0. Sino que se elimina. Signos iguales se suman. 8 más 9. 17. 17Y. 28 más 6. Profe. Diga. Se mira morroso. Bueno. Voy a terminar porque ya el tiempo se va. Y si no se mira ahorita. De plano es la resolución de su celular. Pero lo voy a enviar para que lo miren. ¿Está bien? Bueno. Voy a seguir. Ahora este 17Y. Este 17 lo voy a pasar al otro miembro. Está multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. A dividir. Entonces. ¿Qué valor tiene Y? 34 dividido 17. Me da 2. Recuerdan que desde hoy también nos dio 2. Y ahí está la misma respuesta. Esta es 2. Ahora. Recuerden que debo encontrar el valor de X también. No solo el de Y. Entonces lo que yo voy a hacer aquí jóvenes. Lo que voy a hacer aquí es despejar cualquiera de las dos ecuaciones. Cualquiera. Yo les recomiendo despejar el que les sea más fácil. ¿Entendieron? O los que tengan números más pequeños. Esos despejemos. En este caso voy a despejar el número 2. Porque anteriormente explicamos con el número 1. Ahora voy a explicar el número 2. Entonces sería. X es igual a. Aquí ya está menos 2. Voy a pasar este menos 3Y. Está restando. ¿Cómo pasa? ¿Cuándo? Más 3Y. Y el 4 está multiplicando. ¿Va a pasar a? Dividir. ¿Qué voy a hacer ahora? Sustituir Y. ¿Qué valor tiene Y? 2. Entonces lo voy a sustituir. X es igual a menos 2. Más 3 por. El valor de Y es 2. Dividido. 4. X es igual a menos 2. Más. 3 por 2. 6. 6. Y 4. Por último. Menos 2 más 6. ¿Cuánto es jóvenes? 4. Menos 2 más 6. Es 4 positivo. 4 dividido 4. Entonces. ¿Qué valor tiene X? 4 dividido 4. Es 1. Ya tenemos el valor de X. Y el valor de Y. Bueno jóvenes. Es todo por el día de hoy. Bien. Permiso profe. Solo voy a tomar nota. Gracias.